Hola a todas y a todos, bienvenidos al tercer y último programa del proyecto Voces de la Experiencia. En el anterior programa, titulado Envejecimiento y Soledad, les hablamos de estos dos conceptos desde una mirada más positiva. Envejecer no implica dejar de hacer aquello que queramos, seguimos siendo activas y capaces de realizar todo lo que nos propongamos y nuestras protagonistas son un ejemplo de ello. En el programa de hoy, titulado Los Mayores y la Brecha Digital, les hablaremos de un tema muy actual como son las nuevas tecnologías, las cuales están en auge y a la orden del día, pero no son accesibles para todo el mundo, sobre todo si hablamos de las personas mayores. Las nuevas tecnologías son muy útiles y beneficiosas, pero el desconocimiento y el poco uso que hacemos de ellas hace que se cree una barrera entre la sociedad y los mayores que en muchas ocasiones es difícil de superar. Pero de este tema les hablarán mejor nuestras protagonistas, así que las dejo con ellas. Hola a todos y a todas. El tema que hoy vamos a tratar se titula Los Mayores y la Brecha Digital. Y ustedes dirán, ¿qué es la Brecha Digital? Pues es la dificultad que tenemos las personas mayores de conocer y hacer uso de las nuevas tecnologías que están muy de moda hoy en día. De eso les vamos a hablar hoy, de cómo el aumento de esas tecnologías y el desconocimiento por nuestra parte de las mismas nos aleja cada vez más de la sociedad. Cruzita, me gustaría empezar por la forma en relacionarnos. ¿Siempre nos hemos relacionado de la forma que lo hacemos hoy en día? ¿O esto era muy diferente antes? Era muy diferente antes, porque antes nos comunicábamos por cartas o cara a cara o una contraseña. Si era así poníamos una bandera de un color, si era no, una bandera de otro color. Y esa era la relación que teníamos, porque ni teníamos radio, ni teníamos televisión, ni teníamos nada de esas cosas modernas de hoy. Esther, estas nuevas formas de socializarnos y las nuevas tecnologías no han sido fáciles para ustedes. ¿Les ha traído algún que otro problema? Bueno, la utilidad de los aparatos estos que vienen están hoy, tanto en la televisión, como en la internet, como en la radio, los teléfonos, todo. Pues tenemos que estar aprendiendo cómo lo usamos. Porque nosotros, bueno, la radio, pues sí, pero esto de la televisión o del teléfono, si nos apretamos algún botón, nos equivocamos, tenemos que, lo llamamos a Movistar más o menos, y nos dice, mire, apriete este botón, apriete el otro, y empiezo yo para acá y para acá, que tiene que venir un técnico, porque no sé hacerlo. Y después también la tele es lo mismo, que si le damos algún botón que no, pues se nos va la información, se nos va el disco duro que tengamos y todo lo trastornamos, porque a veces nos ponemos, suponemos que uno está tan nervioso que no sabemos ni lo que hacemos. Carmenza, pero no todo son problemas. Las nuevas tecnologías nos traen muchos beneficios. Sí, nos traen muchos beneficios, aunque no nos sepamos manejar bien, pero bueno. Así, por ejemplo, que uno tenga un familiar tan lejos y le ponga una videollamada y lo vea y hable con él, es como si lo tuviera a tu lado. Claro, y también, pero uno, como no sabe mucho, tiene que irse adaptando a lo poco que sabe. Cuando uno le pregunta al nieto, le pregunta al hijo y así, pero hemos ido aprendiendo. Porque tengo también la tabla, cuando me la dejó la Cruz Roja, yo digo, ¿qué hago yo con esto? Pero ella hacía las reuniones y nos explicaba y nos dejaba una listita y a poquito a poco, nosotras mismas solas íbamos aprendiendo y fuimos saliendo adelante. Vita, como decía Carmenza, las nuevas tecnologías tienen muchas cosas positivas. ¿Qué visión tienen ustedes de esas cosas positivas que te dan las nuevas tecnologías? Muchas cosas, porque ya hoy hay de todo para los noves que los mayores. Lo bueno que tenemos que podemos enchufar desde el día. Y más o menos, se está mucho mejor que lo que se estaba antes. ¿Tienen ayudas de comunicación, de información? De comunicación, de seguridad, comunicación y mucho más que antes. La verdad, la cosa está muy... en un fin, yo lo veo bueno. Lo que sí es cierto es que las nuevas tecnologías han avanzado de una forma tan rápida que a ustedes no les ha dado tiempo a acostumbrarse a esa nueva forma ahora de relacionarnos y de comunicarnos, porque ha ido todo como muy rápido, ¿verdad Juanita? Sí, sí. Como para nosotros que seamos mayores, pues si estamos solos en casa y no tenemos algunos familiares que te expliquen un poco, pues no sabemos nada, pero gracias a Dios siempre hay algún nieto, algún hijo, alguna hija que viene que te va explicando y vamos saliendo para adelante. Pues yo creo que está bien para eso, pero para nosotros ha sido un poco raro porque no hemos aprendido. Pero ahí vamos saliendo. Lo que es cierto es que no son accesibles para todo el mundo, como comentábamos antes. El desconocimiento y el poco uso que hacemos de ellas dificultan que ustedes puedan usarlas a su antojo y de la manera que a ustedes les gustaría. No pasa lo mismo con los más pequeños, con los jóvenes que hacen un uso de ellos, que es que han nacido con ellas de la mano. Isabel, ¿podrías comentarnos un poco esas diferencias que ves entre las personas más jóvenes y ustedes en el uso de las nuevas tecnologías? Hemos visto que esto ha sido una revolución en las nuevas tecnologías. Pero no cabe duda de que antes también teníamos nuestras novedades en cosas que añorábamos y que no teníamos. Yo me acuerdo de la primera pluma estilográfica, que el que tenía una pluma estilográfica era Capitán General y no todo el mundo tenía estas plumas. Tenían que venir el día de tu cumpleaños o el día de Reyes. Bueno, era una cosa. Y lo mismo pasaba con la radio. La radio fue un invento tremendo porque estábamos trabajando y oyendo la radio. Estábamos ardía de las noticias, de todas las novedades que había, de las canciones, de todos los programas que había de novelas y toda la historia. Pero estábamos cosiendo, estábamos haciendo algo y estábamos oyendo la radio. La televisión, ¿no? La televisión cuando llegó la televisión fue una revolución, pero teníamos que estar sentados mirando la pantalla. No podíamos hacer nada nada más que mirar la pantalla. Pues ahora llega la nueva tecnología y nos vuelve locos. Porque los niños desde pequeñitos ya están con los dichosos jueguitos dándole a los botones aquellos y a las nuevas tecnologías. Y nosotros los mayores nos quedamos asombrados que un niño tan pequeño maneje tan bien el teclado. Pues esa es la diferencia que hay entre mayores y niños. Los niños desde que nacen ya están con las nuevas tecnologías. Nosotros los mayores estamos titubeando y aprendiendo un poquito de inglés para saber el botón que hay que darle. Porque no cabe duda de que tenemos que saber un poquito de inglés para saber dónde hay que darle. ¿Qué pasa? Que ahora cuando estamos titubeando porque se nos olvida qué es lo que hay que hacer o al botón que hay que darle o cómo hay que hacer para pasar la pantalla. Tendremos ahora mucho movimiento de las nuevas tecnologías como es la tablet, el móvil, toda la historia. El móvil ahora está. Los niños entienden los móviles de maravilla. Y los mayores pues tenemos el que dice te llamo y te me contesta porque no tenemos otra historia. Esa es una primera parte. Y tenemos también la de los ricos y los jóvenes. Porque estos artículos, estos aparatos son muy caros. Entonces todo el mundo no puede costear un móvil de alta tecnología o una tablet o un ordenador porque vale mucho dinero. Hay una diferencia entre pobres y ricos. Pero no cabe duda de que ahora los pobres, que no son pobres, tienen tanta nueva tecnología como los que pueden gastársela. Están al mismo nivel. Yo he visto chicos que no sabemos cómo viven en su casa. Sin embargo, los chicos tienen unos móviles tremendos de los últimos modelos. Y te quedas asombrada porque no sabes cómo lo han adquirido. Y vale a lo mejor 2.000 euros cada aparado de eso. Y no comprende uno cómo es posible que haya conseguido eso. Me imagino que tienen otros trabajos porque los padres a lo mejor no pueden costearlo. Pero ellos la buscan y consiguen por medio de otros trabajos, de otra historia, consiguen lo que ellos quieren. La nueva tecnología que nos va a volver loco. Es cierto que las nuevas tecnologías están tan en auge que tenemos diferentes problemas, diferentes opiniones acerca de ellas, tienen beneficios, tienen ventajas, pero también tienen esas desventajas que sobre todo a ustedes se les hace de notar. Después de todo lo que hemos comentado, Pepita, ¿a qué conclusión puedes llegar tú acerca de este tema? Pues para mí, las nuevas tecnologías para nosotros son buenas. Que no sabemos muy bien manejarlas, pues es verdad, pero no podemos tirar la toalla. Nosotros procuramos dentro de lo que sabemos, emplearlo y si no sabemos, aprender. Yo, por ejemplo, la tablet, eso mismo, que no sabía nada, pero poco a poco, pues el móvil me pasa igual. Ya no soy una experta, pero bueno, acudo a mis hijos cuando es necesario y seguir adelante. No es como la juventud, porque no tenemos la misma capacidad, ni de visión, ni de nada, pero lo intentamos. Mercedes, hay otro tipo de problemas, de miedos, que las personas mayores tienen con respecto a la utilidad de estas nuevas tecnologías. ¿Podrías comentarnos alguno de ellos que tienen las personas mayores? Yo misma tengo miedo a eso mismo, que yo tenía el teléfono en la casa, pero ahora a mí sí me compraron uno y no lo entiendo bien. Y yo encuentro que, por ejemplo, personas que no saben leer y escribir, eso es tan malo para saberlo. Yo sí sé ya manejar un poco, porque ellos me vienen y me enseñan, esto así, ponen whatsapp, pero yo sé que es malo para eso. Y, por ejemplo, la gente que no ve mucho también, también es malo, pues si no ve leerlo y ni ve aquello, pues también está malo. Pero yo, miedo, miedo a eso, o que me llame y yo vaya a apretar un botón y me salga otra cosa o lo que quiera que sea. Pero después, miedo a mis hijos que les pasen algo, a mis nietos, eso es lo mismo. Todo esto que hoy estamos comentando son problemas reales que les pasan a ustedes. Y es verdad que a la hora también de acceder a los servicios en nuestro día a día, también nos encontramos con una serie de inconvenientes que antes lo hacíamos de una forma y ahora está todo tan actualizado con las nuevas tecnologías que a ustedes les resulta en ocasiones un poco complicado. Mercedes, ¿qué podrías decirnos tú, por ejemplo, de la sanidad? Yo de la sanidad, yo voy a los médicos y me trata bien de lo único que es que voy, llamo a una que llamas para pedir hora, a uno estoy en un cuarto de hora, me dice, está grabado, ahora la llama o lo que quiera que sea, y no me llame, estoy en un cuarto de hora. Y hay veces que como yo no sé, por ejemplo, llamar por el móvil, pues a veces llamo a mis hijas para que me llame, y ese día me llame, pues ya sabe ya los días que hay una hora de los médicos y eso, pero yo de los médicos no tengo nada que decir. Lo único que es eso es que llamar y nunca está el mismo médico en el que le toca, pues digo, está uno, mañana está el otro, y si yo quiero hacer una consulta de medicina o lo quiero hacer, tengo que esperar que venga el mío, pues que no sé ni cuál es el que está el médico fijo aquí. Al igual que con la sanidad, también podemos encontrarnos algunos problemas a la hora de acceder a las administraciones públicas. Pepita, ¿con qué problema estás encontrado tú a la hora de a lo mejor entregar un documento, pedir una cita a las diferentes administraciones públicas? Bueno, las administraciones públicas cada día lo ponen un poquillo más, como hay más trabajo, pues lo ponen un poco más difícil, ahora para todo hay que pedir cita, cita previa para tú entregar un papel a lo mejor en el ayuntamiento. Tienes que pedir cita, tienes que pedir cita para todos, para cualquier documentación y rellenar papeles y cosas que no son difíciles, pero para la edad nuestra ya es un poco, porque no todos estamos preparados para eso. Porque yo no me quejo, pero reconozco que a veces lo ponen un poquillo difícil. El banco, por ejemplo, es uno de los servicios que más les preocupan a ustedes. Ahora con las nuevas actualizaciones de los cajeros y de los nuevos sistemas, para ustedes ha sido un poco complicado adaptarse y de aprender a utilizarlo, ¿verdad Isabel? Para mí el banco siempre ha sido una comodidad, porque todos los recibos que tenemos que pagar mensualmente están en una cuenta que tenemos hecha en cada banco, en el banco que tenemos, y van cobrándose ahí todos los recibos que van al mes. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que tenga la cuenta dinero para poder pagar. Muchas veces nos despistamos y nos devuelven el recibo, entonces es de locura, porque hay que ir a no sé dónde a pagarlo y el 20% más y todo el follón es. Entonces, para mí lo más importante es que la cuenta tenga dinero. Si tenemos la pensión, que ya no las cobran, ya decimos, bueno, pues hay este dinerito, vamos a administrarlo, vamos a seguir para acá, podemos sacar todo dinero para comer y otro para comprarme un vestido. Pero no cabe duda de que es una comodidad. Lo que pasa es que ahora con los cajeros, esto que tenemos, han cambiado los bancos porque se han unido y ahora han cambiado también los botones para sacar dinero. Algunas veces tenemos que pedir ayuda, como me ha pasado más de una vez, pues algunos compañeros, algunos familiares, vamos a sacar tanto. Cuando es mucho dinero nos da miedo sacarlas solas, pero ya hemos aprendido a darle los botones y ya sacamos dinero por nuestra cuenta. Cuando es mucho más dinero, pues siempre pedimos ayuda a nuestras familias para que nos acompañen, pero no porque no sepamos hacerlo, sino porque nos acompañen para llevar dinero, porque no sabemos lo que nos podemos encontrar por el camino. Pero no cabe duda de que el banco, para mí, es una comodidad enorme. Hoy en día es muy raro que alguna de ustedes no tenga algún tipo de seguro, ya sea seguro de hogar, seguro de vida, seguro de médicos. Y el inconveniente es que cada vez hay menos oficinas a las que acudir cuando queremos tanto contratarlos o tenemos algún problema con ellos o algo que queramos gestionar. Esto cada vez se nos complica un poco más porque tienen que ser por llamadas telefónicas, por videollamadas o por otro uso de las nuevas tecnologías. Juanita, ¿qué inconveniente estás encontrado tú con los seguros que tienes contratados a la hora de comunicarte con ellos? Pues inconveniencia ninguna, gracias a Dios, por lo pronto, todos los seguros que tenemos no tengo inconveniencia ninguno. Lo único es algún seguro particular que uno tiene, porque por la seguridad social no se puede pedir horas y ver si estás hasta seis meses para poder te atender, que no te atienden. Y tiene uno que ir a un seguro particular para que te atiendan. Y esa es la única solución que se le puede dar. Y después el seguro de la casa, pues también, ese sí lo atiende. Uno llama, tiene un seguro en la casa y uno llama y enseguida te vienen y te atienden. Eso es verdad, yo si tengo que llamar y yo no lo entiendo, pues bien llamo y le digo a mi hijo, mira, quiero llamar aquí y no, nadie me coge el teléfono y nadie me atiende. Y ya mi hijo, por mediación de mi hijo, ya mi hijo me llama, pero a veces tardan en venir y atender a uno, no es cuando uno quiere, es viene cuando ellos, será cuando ellos pueden, pues no vienen cuando ellos, o cuando uno los pide ni cuando uno quiere. También nos pasa con los servicios de transporte, está todo tan actualizado y tan a la moda que a veces nos cuesta pedir un taxi o una guagua para poder ir al sitio que uno desea. Carmenza. Pues el transporte, de la guagua es lo que yo veo más bueno porque le tienen una tarjeta que ahora los viajeros salen muy baratos, yo por ejemplo no la utilizo, pero mi nieto sí, pero también es un problema porque si de un día tienes que salir de urgencias y no tienes la tarjeta, que no puedas pagar con dinero, eso es otro problema. Primero lo veo bien de que se pague con su tarjeta que tienen, con el bono ese de la guagua, pero si te ofrece un día que tengas que salir eso y no la tengas y vayas a la guagua y no puedas pagar con el dinero, eso es lo peor que yo encuentro. Las empresas de comunicación es otro servicio que ha perdido muchas oficinas, ahora todo es a través del teléfono o vía internet y ahí se les complica ya un poco a ustedes, ¿verdad Esther? Pues sí, yo llamo a mis hijas cuando el teléfono me, a ver cómo lo llamo yo a Movistar para ver cómo me solucionan ellas, primero llamo a mis hijas, después me dicen, llamo a la empresa y me dicen que esto, que tengo que venir un técnico o algo, porque dice, ya usted estuvo moviendo algún, y le digo, mira, pues sí, ha movido algún botón y dice, pues el técnico le bajará, enseguida la verdad que tengo la asistencia bien del Movistar, para el teléfono, para la tele y para todas las cosas que tenga de la empresa esta. Y la verdad que me va muy bien, cuando me va mal, pues llamo enseguida y me atienden pronto, vienen enseguida los técnicos y la verdad que sí. Lo que sí es cierto es que hay un servicio, hay un recurso al que las personas mayores acuden y que les va de manera fabulosa, que es la teleasistencia, Crucita, ¿qué es la teleasistencia? Lo mejor que ha venido de la Cruz Roja, porque las personas que están solas acuden a apretar un botoncito nada más y enseguida te atienden, te preguntan cómo estás, te llamo con frecuencia, te felicito para los cumpleaños, y si tú no les respondes, acuden a tus hijos, a los teléfonos que tienen de ellos, y es lo mejor que ha venido de la Cruz Roja, la verdad que estamos muy contentos. Habiendo terminado este último tema con la teleasistencia, me gustaría que conocieran un poquito más sobre nuestras protagonistas y que ellas les dijeran cómo se han sentido realizando estos tipos de programas, que para ellas ha sido algo totalmente nuevo. Como ya saben, pertenecemos al servicio de promoción para la autonomía personal, y ellas son el grupo de talleres del pueblo de Mogán. Pepita, ¿puedes comentarles a la gente qué tipo de actividades realizamos en nuestros talleres? En los talleres realizamos varias actividades, trabajamos la memoria, trabajamos escritura, lectura, gimnasia, en fin, muchas, muchas, muy variadas las actividades. Estamos contentísimas y encantadas, yo al menos estoy encantada con el taller. Gracias a eso se me pasan un poco más fácil los días, y para mí es estupendo. Muchas gracias a todos. Yo, gracias a los talleres que estoy viendo, porque estaba todo el día metido en mi casa, gracias a eso, también agradecía cuando los llevas a Arquineguina a desayunar, cuando los llevas a todos esos sitios, los llevas, hay una guapa, llevarlos para Las Palmas a ver cosas, y ya digo que yo, gracias a eso, estoy activa. Estoy muy agradecida con todos, con todos los profesores que tenemos, porque estaba Vito, estaba tú, estaba Fran, y había tanto. Y yo, la verdad, estoy agradecido con todos, porque hasta en la mente, aquello de estar con todos ustedes. Juanita, pero no solo acuden a los talleres, ustedes para mantenerse activas realizan otro tipo de actividades, tanto en casa como fuera de ella. Pues una como yo, pues vengo a los talleres, después en casa, pues siempre hago algo en mi casa, salgo por ahí con los de la Cruz Roja que los lleva, y en los talleres, muy agradecida con todos los que lo están, lo pasamos muy bien, a las doce los tomamos un café para todas, y luego seguimos haciendo, pues si hasta allí hemos hecho una cosa, hemos pintado, de las doce y media a la una hacemos Ignacia, y yo creo eso, que lo estamos pasando bien, y muchas gracias a todos por ustedes, por estar con nosotros y por enseñarlos. Eso, y también voy a piscina, hago sopa de letras en la casa, vamos a caminar a la playa, también hago Ignacia en la casa que me manda, tanto los de los servicios sociales como la chica que me da pasaje, me manda a hacer ejercicio en la casa y también lo hago. Carmenza, ¿cómo surgió esta idea de hacer unos programas de televisión? Las cosas tuyas, que a nadie se le ocurre eso, sino a ti sola, mi niña, un día viniste y nos propusiste de hacer un programa para la radio, pero resulta que la radio no venía, y entonces vas a hacer televisión, y bueno, y aquí estamos nosotras tan contentas, haciendo lo que sabemos, porque no podemos decir más, sino lo que sabemos, y gracias a ti y a todos los chicos que vienen a dar las clases, que nos tienen muy contentas, y ahí lo vamos pasando todo el tiempo. Esther, ¿cómo nos hemos preparado estos diferentes programas de televisión en clases? Pues mira tú, Jenny, llegaste con el programa ese que queríamos hacer de la tele, después empezaste a dar los papeles escritos con las cosas que teníamos que decir, y la verdad que a mí el primer día tenía más nervios, decía yo, ay, ¿cómo será? Pero no, me lo pasé bien, en el segundo también, pero hoy parece que las cosas se me están olvidando, pero la verdad que tú nos has enseñado mucho, con todas estas preguntas, con las preguntas de las nuevas tecnologías, y las cosas de la salud, de la vejez, de la niñez. Cruzita, ya algunas compañeras han dicho cómo se han sentido durante las grabaciones de estos programas, pero tú, ¿cómo te has sentido conforme iban pasando los días de grabación? La verdad que nervios no he tenido, no sé, yo no soy nerviosa, que he estado muy tranquilita, y a veces me encuentro retenida para hablar, que serán los años que ya no responden, pero la verdad que me ha gustado mucho esta grabación. Y tú, Anita, ¿cómo te has sentido? Muy bien. En primer lugar, gracias a los profesores y profesoras, que han estado siempre con nosotros en todo momento, y todas hemos sido un grupo muy bueno, como si fuéramos familia, todos. Y también quiero recordar otras compañeras que no pueden estar en este momento, porque están enfermas, y las quiero recordar con mucho cariño a todas. Esta Martita Rodríguez, Carmencita Guillén, Maruca González, a todas, las recordamos con mucho cariño a todos. Y que sigamos siempre unidos, que la vida sigue, y que la unión hace la fuerza, y estemos todos unidos en todo momento, que eso es lo principal, en la vida es eso, la unión. Y un beso para todos. Vita, ahora que han terminado estos programas, ¿qué sensaciones tienes? ¿Cómo te sientes? Yo me siento, me siento bien, gracias a Dios, porque se acaba el programa, se acabará esto, pero el programa seguirá, lo dado de usted, digo yo, y, y cuando se acabe esto, que cojan vacaciones, como no falta, mandala, estoy tranquila, las cosas han salido, mejor que lo que uno creía, porque la verdad, que han salido todo muy bien, pero tampoco lo hemos hecho muy mal, supongo, tenía que salir bien. Y no deje que estamos, para cuando sufren otra cosa, para hacerlo también, si Dios quiere. Bueno, y para finalizar, Isabel, ¿qué podrías decirle a todas esas personas que nos están viendo? Sobre todo, a las personas mayores. Este grupo que tenemos nosotros, que desde que nos levantamos, estamos pensando en ya las clases, de memoria, de gimnasia, de movimiento, totalmente de movimiento, y somos un ejemplo para la gente que está mirándonos y que nos están viendo, porque todos los invitamos nosotros, a todas estas personas que están en su casa, que nos quieren salir, que se animen y que vengan a estas clases que nos están dando, que nos hacen trabajar muchísimo, porque ellas son muy trabajadores y nos ponen unas clases fuertísimas, pero las devoramos y nos comemos todo lo que nos da. Y esta clase que hemos estado haciendo gracias a estas emisiones, o como le llamen ustedes, ha sido un rico para nosotros, porque nos hemos enfrentado cosas que no sabíamos nunca qué debíamos hacer, nerviosas, descompuestas, estudiando, sin saber qué es lo que íbamos a hacer, y hemos hecho lo que hemos podido, no sé cómo habrá salido, porque no nos han dicho cómo ha salido, a ver si no arreglar la televisión y ya podemos verla. Bueno, hasta aquí nuestro último programa y ponemos un final con brolle de oro al proyecto Voces de la Experiencia. Este ha sido un proyecto que hemos trabajado con muchas ganas e ilusión, intentando trasladarles a ustedes la realidad de ser una persona mayor contado desde la experiencia de sus propias protagonistas. Ellas han realizado un trabajo maravilloso y por eso me gustaría felicitarlas públicamente, darles las gracias por su trabajo, por su constancia, por su esfuerzo. Ellas me enseñan cada día y aprendemos juntas unas de las otras. Así que, gracias a ellas y gracias a ustedes por estar durante estos tres programas con nosotros. Nos vemos pronto. Adiós con el corazón que con el alma no puedo al despedirme de ti al despedirme me muero tú serás el bien de mi vida tú serás el bien de mi alma tú serás el pájaro pinto que alegre canta por la mañana adiós con el corazón que con el alma no puedo al despedirme de ti al despedirme me muero ¡Bravo! 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 Te deseamos todos cumpleaños feliz ers9 todos 2 y todos a seguinte o x x x x x x x x